Quédate en casa, COVID-19 son las dos frases más pronunciadas y escuchadas en el mundo en estos momentos. Son dos frases que denotan una crisis, una crisis que tiene su origen en la China. Pero los chinos también nos enseñaron que crisis es sinónimo de peligro y oportunidad. La Corporación Universitaria Reformada está comprometida con ayudar a aplanar la curva del brote del COVID-19. Por lo tanto, quédate en casa. Quédate en casa para que la vida pueda volver a la normalidad. La Directiva Ministerial Nº 004 del 22 de marzo autoriza a las instituciones de educación superior desarrollar actividades académicas asistidas por las herramientas tecnológicas de la información y de las comunicaciones en programas presenciales. Entre tanto, se supera la situación. La Corporación Universitaria Reformada ha dispuesto una gran herramienta tecnológica. Microsoft 365 para continuar desarrollando las clases. Agradecemos los grandes esfuerzos de nuestros equipos docentes, empleados, por su tremendo compromiso en asimilar estas nuevas tecnologías. Y a los estudiantes por su confianza en seguir asistiendo a las clases bajo esta modalidad. Es la hora de la solidaridad, del empuje, de entender que el mundo está cambiando y que requiere de nosotros. Por lo tanto, quédate en casa.